En el marco de las próximas elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma, que será en el 8 de agosto, estamos con Ricardo Pedró, que es el actual Secretario Adjunto y candidato a Secretario General por la Lista 1, Germán Abdala. Muchas gracias Ricardo por estar acá. Bueno, una de las consignas o la consigna de la lista que representás es autonomía sindical, libertad y democracia. En un tiempo en el que el sindicalismo es tan cuestionado, ¿qué significa en la práctica para un laburante pelear por la autonomía? Sí, es cierto, uno lanzando estas consignas solas frente a un plan de ajuste y lo que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de este país, a lo mejor no le representan lo cotidiano, pero para nosotros sí tiene una profundidad muy grande. La autonomía definida porque no somos polea de transmisión de ningún partido político, no somos polea de transmisión de ningún gobierno y por supuesto mucho menos no respondemos autonomía de los patronos, tanto de los patrones de la actividad privada, de las corporaciones patronales, ni por supuesto de las patronales de los gobiernos. Y la libertad y democracia sindical es imposible plantearnos una transformación sin democracia. Nosotros los trabajadores sabemos que cuanto más democracia, más posibilidades tenemos de discutir, de proponer y de luchar. Y la libertad, para que libertad sindical, para que los compañeros puedan organizarse sin necesidad que alguien le diga desde el poder quién es sindicato y quién no, sino la propia voluntad de los trabajadores de organizarse sindicalmente para parir con sus derechos es un hecho muy importante. Y la democracia sindical, que es un aspecto muy cuestionado del sindicalismo, creo que es un aspecto más cuestionado. Hay estatutos directamente que son prohibitivos para que un trabajador acceda a las conducciones de un sindicato, también es una cuestión que nosotros lo tenemos cuestionando este modelo sindical. Nosotros planteamos que la democracia sindical también es un factor fundamental para que los compañeros puedan debatir, puedan elegir sus delegados, puedan hacer sus propuestas dentro de las propias estructuras sindicales. Y libertad y democracia sindical también porque esa libertad para poder organizarse no es exclusivamente de los trabajadores formales, sino tal cual lo plantea nuestra central, nosotros somos una central de trabajadores y trabajadoras. Es decir, que representamos a los trabajadores formales, pero también a los precarizados, a los desocupados, a los jubilados, a los compañeros y compañeras que están en la economía popular. Así que es una frase que hay que explicarla en las conjunturas, los compañeros, pero para nosotros la autonomía, la libertad y la democracia sindical son factores muy importantes en la construcción del poder popular. Vos insististe varias veces con la palabra organización y es un momento en el que desde el discurso oficial y desde el discurso hegemónico que reina en los medios de comunicación hay una valoración del individualismo por encima de la organización. Estaría bueno contar por qué es importante organizarse para un trabajador. No, claro, porque hay una cuestión que llevamos también en nuestro ADN que es la resistencia, es la lucha, eso no sale, no sale frente especialmente de esta central. Ahora, para transformar la realidad, esa rebeldía también tiene que transformarse en organización. Para que no sea una rebeldía coyuntural, para que no sea simplemente cambiar algo de la realidad, si nosotros lo que queremos es decir las reivindicaciones concretas de la clase trabajadora, pero sí organizarse para enfrentar estos poderes que decimos, a veces los describimos, el poder que tienen, valga la redundancia, el poder que tienen tanto los grupos económicos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel nacional, tenemos que estar organizados para poder enfrentarlo. Organizar a la clase trabajadora significa organizar nacionalmente, regionalmente y globalmente, tal cual como lo están planteando, como nos imponen las condiciones hechas. Y la organización es eso, plantear, no transformar, ir no transformando, sino esa rebeldía también que tenga su correlato en la organización, porque desde la organización de los trabajadores podemos hacer frente a estos poderes que nos someten. Vos sos de profesión visitador médico, ¿cierto? Sí, sí, visitador médico. ¿Y cómo llega un visitador médico a candidato a líder de una central de trabajadores, una de las más importantes de la Argentina? Bueno, yo hablo de lo creativo, de lo personal milito desde muy joven, casi de la adolescencia. Bueno, pero lo personal es político, así que es interesante tu historia. Así que en ese sentido vengo de una militancia muy arraigada en la década del 70, en el movimiento estudiantil, en el peronismo, en la tendencia revolucionaria, ya pasé por campo de concentración, también un tiempo en el exilio, después militando, siempre militando de una u otra manera, forma parte ya de nuestra vida. Así que en cada lugar que uno le toca estudiar, trabajar en el barrio, uno milita y organiza, trata de organizar. Sí, es cierto lo que vos planteás, a lo mejor nosotros como visitador médico, los compañeros visitadores médicos tienen un salario, a lo mejor si uno compara la media salarial y tienen un poco más de la media salarial. Ahora siempre tuvimos, claro, siempre como visitadores médicos fundamos esta central, no como sindicato, sino como agrupación, la agrupación que nosotros integramos. Siempre se conformó como Congreso de Trabajadores Argentinos, estuvimos aquí. Y sí, se pueden elegir otros caminos, como decía Rodolfo Walsh en una de sus cartas que decía de los compañeros, refiriéndose a su hija, podía haber elegido estos compañeros, su hijo, podía haber elegido otros caminos que también son dignos, que no son cuestionables, pero es el más pensado, quizá el más difícil, pero es el que estamos convencidos que nos va a llevar a transformar la realidad. Por más que vos sectorialmente cobres un salario mejor, el destino como trabajador y como trabajadora está atado al destino de todos los trabajadores y toda la clase trabajadora. Así que nunca perdimos la visión de eso. Y hubo compañeros que uno los recuerda, en APM se dio una de las primeras elecciones, CTA frente a CGT, que yo iba a candidato a decir, perdimos, perdimos y diezmaron la agrupación. O sea, fue diezmada porque fueron despedidos desde los laboratorios la mayoría de nuestros compañeros. Y con los compañeros que quedaban, recuerdo a Julio Macera, también como un homenaje hacia él, que falleció hace muy poco tiempo. Bueno, con Alejandra Angriman, que hoy forma parte de la conducción. Bueno, por nombrar ahora los que estamos en la conducción. Después, posteriormente, cuando pudimos encontrar los caminos con Nagliano, que es el actual secretario general y próximo candidato de seccional Tucumán. Bueno, después pudimos recomponer y tiempo después estábamos con esa persistencia que tenemos los militantes, que tienen los compañeros que tenemos de clase trabajadora, pudimos estar en la conducción nacional del gremio, después de haber tenido ese impacto de aquella vez del año 95. Y ocho años después estábamos en la conducción del gremio y por congreso dentro de nuestra CTA. Y es difícil porque te decían, porque siempre, la CTA, ¿qué decían? La CTA era el gremio de los estatales. Cosa que era una visión errónea, nos querían colocar en el lugar de la CTA, como gremio, como la central de los estatales. Porque el discurso de las patronales, fundamentalmente de las patronales del sector privado, ¿qué nos decían? No, ustedes no se metan si el problema es con el Estado, si el problema es con los trabajadores estatales. La guerra cultural no es de ahora, viene de hace muchísimo tiempo, eso que vos planteabas del individualismo, en contra de la organización. Y a veces gana la cabeza de los compañeros y las compañeras. Y contra eso son las batallas fundamentales que tenemos que dar. Bueno, la historia, lo que decíamos los compañeros, nos dio la razón. La razón fue el impacto de los despidos, de los compañeros sin trabajo, le llegó a los compañeros de la actividad privada, le llegó a nuestros propios compañeros. Y no es porque nosotros decíamos, vieron que le dijimos, no es eso como se convence a los compañeros, sino peleando todos los días, que no es enunciando, no es sacando documentos, sino poniendo el lomo todos los días. A lo mejor en determinados momentos puede ser incomprendido, pero a la larga es el camino que elegimos. Hace un rato yo te decía que lo personal es político, y vos me hablabas de organización, y son dos de las consignas más arraigadas y más importantes para el movimiento de mujeres, que casualmente el mismo día que son las elecciones en la CTA, el 8 de agosto, va a pelear en las calles por la media sanción que falta a la ley de aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuál es la posición que va a tomar la central en relación a eso? Bueno, sí, tal cual como lo decís vos, vos sabés que me tocó, en el año 1991 se hizo un congreso, uno de los congresos, pero de los grandes congresos de miles de compañeros convocados por la central, y a mí me tocó presidir la Comisión de Derechos Humanos, porque se dividía, los compañeros se dividían en talleres, en comisiones, y después se llevaban las propuestas a las plenarias y se aprobaba con el voto, la mano alzada de los compañeros de los compañeros, y una de las propuestas que llevamos y se votó a favor del año 1999, fue la despenalización del aborto. O sea... En el 99. En el 99. O sea que algo tenemos para decir con respecto a eso. La central forma parte de la campaña nacional por el aborto libre y gratuito en el hospital público, o sea que forma parte de la campaña. Así que las compañeras ese día van a tener un doble festejo, y los compañeros van a tener un doble festejo ese día, porque va a haber dos hechos muy importantes. Y esa noche esperamos festejar por una elección masiva de la CTA, y esperamos festejar también porque en el Senado finalmente sea ley. Ese día, los militantes de esta central están acostumbrados a redoblar esfuerzos en todas las instancias. Así que ese día ya sabemos que va a ser una doble jornada, y vamos a redoblar esfuerzos para garantizar que sea una votación masiva. Garantizar la zona, porque es muy importante para nuestra central, como decíamos, la democracia sindical, el voto directo, que exista esta herramienta fundamental para los trabajadores y trabajadoras. Y es fundamental también la vigilia, la movilización. Así que ya estamos organizando para que ese día perfectamente se van a poder realizar dos hechos que, en distinta medida, pero que sabemos para los militantes de esta central que van a quedar en la historia. Ricardo, ¿por qué es importante sostener y defender a lo largo del tiempo una central como la CTA, con todo lo que eso implica? Bueno, por lo que venimos diciendo, nosotros creemos que es una herramienta fundamental. Bajo ningún punto de vista nos adjudicamos ninguna vanguardia, nos adjudicamos que somos la representación de la clase trabajadora. Pero sí somos un núcleo importante de representación de la clase trabajadora, que juega un rol importante en todos estos años. Es importante fortalecer nuestra central porque el concepto de unidad para nosotros va también, como decíamos, muchas otras cosas, va también en nuestro ADN. ADN, como lo entiende esta ADN que llevamos de la unidad, lo entendemos en el sentido de unidad concebida en la lucha, concebida en la propuesta, en la unidad de propuestas, en la unidad de reivindicaciones, y no una unidad como te lo pueden definir algunos en un cuarto que definen hoy estamos peleados, mañana estamos amigos y pasado veremos cómo estamos. Sino que tiene fructa de discusión. Y eso hace un culto, eso, nuestra CTA autónoma. Y es fundamental como herramienta también para enfrentar a estas patronales que vienen por todo, como decíamos, cuando hablamos de patronales nos referimos a las patronales, tanto los patrones de la actividad privada como los patrones de los gobiernos nacionales, provinciales. Y esta CTA autónoma es muy importante porque si uno ve cuando salió el Congreso de los Trabajadores Argentinos, que fue el grito de Bursa con el año 91, que hoy le hablamos a los chicos más jóvenes, yo sé que cuando decimos esto, como decíamos, hablar de los dinosaurios, pero si uno lee esa declaración, que era lo que vos planteabas, la libertad, la democracia sindical, la organización de los trabajadores, está tan vigente, tan vigente, por supuesto con nuevas propuestas, por supuesto que cambió la historia, no estamos atados a ese año 91 porque hoy la realidad es otra y se necesitan otras respuestas. Pero en los principios fundamentales nosotros creemos que el sindicato son los trabajadores y trabajadoras organizadas, que los edificios que tenemos lugares de recreación y que son muy importantes, pero fundamentalmente es estar con los trabajadores que decidan a las asambleas y en eso la CTA autónoma es el concepto que defendemos y creemos que es fundamental, y no es por una sobrevaloración de un microclima. Cuando los compañeros están desprotegidos, nosotros los vemos que no encuentran eco en otros lugares, saben que en nuestra central lo encuentran, hay un lugar de contención. garantía de victoria no tenemos si el convencimiento absoluto que vamos a ganar, porque somos militantes y es un optimismo que llevamos en la sangre por nosotros, por las generaciones que vienen y fundamentalmente por llevar adelante los sueños de nuestros compañeros y compañeras que dejarán la vida en esto. Ricardo, muchas gracias por venir y que las elecciones del 8 sean entonces libres, autónomas y democráticas. Por supuesto, y en la noche festejamos las dos cosas.